Esdras 5. 1 Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Hidó, empezaron a profetizar a los judíos de Judá y de Jerusalén, en nombre del Dios de Israel que velaba sobre ellos. 2 Con esto, Sor Babel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Yosadac, se decidieron a reanudar la construcción de la casa de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos, apoyándoles. 3 Por entonces, Tatenay, sátrapa de Transeufratina, Setarvosnay y sus colegas vinieron donde ellos y les preguntaron, ¿Quién nos ha autorizado a construir esta casa y a rematar este santuario? 4 ¿Cómo se llaman los hombres que construyen este edificio? 5 Pero los ojos de su Dios velaban sobre los ancianos de los judíos, y no se les obligó a suspender la obra en espera de que llegase un informe a Darío y volviera un decreto oficial sobre el particular. 6 Copia de la carta que Tatenay, sátrapa de Transeufratina, Setarvosnay y sus colegas, las autoridades de Transeufratina, remitieron al rey Darío. 7 Le enviaron un escrito de este tenor, al rey Darío, paz completa. 8 Sepa el rey que nosotros hemos ido a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios, se está reconstruyendo con piedras sillares, se recubren de madera las paredes, la obra se ejecuta cuidadosamente y adelanta en sus manos. 9 Preguntando, pues, a estos ancianos, les hemos dicho, ¿Quién nos ha autorizado a construir esta casa y a rematar este santuario? 10 Les hemos preguntado además sus nombres para informarte de ello, y así te damos por escrito los nombres de los hombres que están al frente de ellos. 11 Ellos nos han dado esta respuesta. Nosotros somos servidores del Dios del cielo y de la tierra. Estamos reconstruyendo una casa que estuvo en pie anteriormente durante muchos años y que un gran rey de Israel construyó y acabó. 12 Pero nuestros padres irritaron al Dios del cielo, y él los entregó en manos de Nabucodonosor, el caldeo, rey de Babilonia. 13 Sin embargo, el año primero de Ciero, rey de Babilonia, el rey Ciero dio autorización para reconstruir esta casa de Dios. 14 Además los utensilios de oro y plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había quitado al santuario de Jerusalén y había llevado al santuario de Babilonia, el rey Ciero los mandó sacar del santuario de Babilonia y entregar a un hombre llamado Césbazar, a quien constituyó Satrapa. 15 Y le dijo, Toma estos utensilios, vete a llevarlos al santuario de Jerusalén y que sea reconstruida la casa de Dios en su emplazamiento. 16 Vino, pues, este Césbazar y echó los cimientos de la casa de Dios en Jerusalén, y desde entonces hasta el presente se viene reconstruyendo, pero no está acabada 17 ahora, pues, si le place al rey, investiguese en el departamento del tesoro del rey de Babilonia si es verdad que el rey Ciero dio autorización para reconstruir esta casa de Dios en Jerusalén. Y que se nos remita la decisión del rey sobre este asunto.